El que escuché lo que me dice que es el sonido, mi corazón soy un tipo de ganas de latir Me quedé en el mundo y ni siquiera podía verte, me cuesta en el mundo y me quedé en el mundo y me quedé en el mundo Y me quedé en el mundo, mi corazón soy un tipo de ganas de latir Como un padre es el señor, de mi hijita y de mi corazón Y me quedé en el mundo 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 ¡Suscríbete!